Nos limita la posibilidad de ampliar a 25 las plazas, porque realmente nosotros con 25 solicitudes solo para sala posiblemente podamos tener dificultad para llegar a cubrir la totalidad de las 15 plazas, porque no todas las solicitudes serán admitidas. Entonces, bajo ese criterio, hemos descartado la posibilidad de ampliar a 25. La escuela de hostelería tiene ese plus de excelencia. Para tenerlo, tiene que tener un número limitado de alumnos, que es verdad que hemos estudiado la posibilidad de aumentarlos, pero nunca a elevarlos a números que perderían, evidentemente, el origen por el cual se crea y la forma de funcionar que tiene ese centro.